Con un recurrido por los seis tramos que actualmente tienen las fases 1 y 2 del proyecto de ampliación y optimización de las redes de acueducto de Aguachica, inició esta semana el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Gracia, acompañado por funcionarios de la empresa Aguas del Cesar y el alcalde de este municipio Robinson Manosalva. Durante su visita a los tramos de la primera fase, que lleva un 90% de ejecución, los mandatarios recibieron de parte de los funcionarios de Aguas del Cesar una explicación detallada sobre cómo se estructuró esta primera fase y los empalmes que se han hecho a la tubería existente. Esto es una obra de suma importancia para el municipio de Aguachica. El problema del agua ha sido vital siempre para esta población y por eso iniciamos la fase 2 a principio de año en cabeza en ese momento del gobernador Luis Alberto Monsalvo y para el gobierno del Cesar solucionar la problemática del agua es de suma importancia. Este es un tema que lo hemos venido conversando permanentemente con el alcalde Robinson Manosalva, quien ha sido un veedor de esta obra y porque además es el primer interesado en que a su población se le pueda brindar de una vez por todas la solución del agua. Entretanto, en la visita a los tramos de la fase 2, que lleva un 57% de ejecución, actualmente se realizan pruebas hidráulicas que servirán para confirmar si existen fugas en la tubería que afecten la presión. Teniendo en cuenta los avances vistos en ambas fases que van acorde con el cronograma de trabajo, el gobernador Solano Gracia afirmó que serán entregadas a satisfacción al municipio de Aguachica en el mes de diciembre. Es un impacto de gran importancia para el municipio de Aguachica. ¿Por qué? Porque aquí con estos procesos estamos mejorando la mejor calidad de vida de los aguachiqueses, como lo propuse mi plan de gobierno, que las 24 horas de agua para el municipio de Aguachica y que verdaderamente estamos cumpliendo. Yo creo que entre estos procesos, el cumplimiento que le está dando el señor gobernador encargado, el doctor Wilson Solano, cuando comenzamos la administración con el doctor Luis Alberto Monsalvo, verdaderamente vemos que es una proyección donde ha dado fuentes de empleo y donde ha dado mejor calidad de vida para los aguachiquenses. Hago un llamado hoy a la comunidad aguachiquense para que por favor dejemos al contratista de Aguas del Cesar instalar estos micromedidores que son totalmente gratuitos. No va a venir ningún cargo por este concepto en su factura, no se les va a cobrar por esto. Esto sí va a permitir que haya un mejor consumo de agua, una mejor, se pueda tasar mejor lo que el consumo de agua pueda haber mejor presión y no haya un desperdicio de agua como el que se ha venido presentando aquí en Aguachica. Asimismo solicitó al alcalde Robinson Manosalva apoyo para que la comunidad permita la instalación de 1.500 micromedidores contempladas en la fase 1 del proyecto y que aún no han sido instaladas.